Hola amigos, ¿Cómo están? Ya finalizó una jornada más para Xelajú Mario Camposeco, jornada número nueve, empate a cero en Cobán, que podrían decir, bueno, se buscaba la victoria, creo que los primeros 45 minutos bien en el equipo superchivo, y sobre todo, podría decir, los primeros 10, 15 minutos, yéndose al ataque, tuvo oportunidades, por ahí, me da la sensación que Pedro Báez le quita una oportunidad a Óscar Raí Vía, de titular Claudio Oliveira, me parece que lo hace bien, cumple un bonito primer tiempo, llegada de los dos arcos, una gran atajada de Chepo Calderón, que ahora nos salva en dos, tres ocasiones en este partido, pero me parece que ya el segundo tiempo se ve limitado Xelajú Mario Camposeco, sobre todo porque al minuto 57, se le saca una segunda tarjeta de amonestación a Harold Cummings, quizá la segunda no se discute mucho, la primera de la mano, me parece que no era una mano que fuera para María, lo pienso yo, pero finalmente, como dicen en las redes, ya hay comentarios ahí, nuevamente, Walter López, fue el que expulsó a Maynor de León, allá en Misco, recordarán ustedes, y ahora expulsa a otro superchivo, y es que me llama la atención porque también hubo jugadas similares que por ahí, quizá Tales Moreira se tuvo que haber ido del partido también, pero bueno, eso ya queda en el recuerdo, ya no se puede cambiar nada, me quedo con la actitud del equipo, la propuesta del equipo de salir a buscar un resultado, obviamente, ya con uno menos, ya se cerraron un poquito atrás, ya solo Harim que estaba buscando hacer algo, se contó con oportunidades aún con eso, pero me parece que bien Xelajú, ya teniendo un cuadro base con pequeñas variantes de uno o dos jugadores, entre jornada y jornada, y creo que vamos viendo más estabilidad en el equipo superchivo, que con esto llega a catorce puntos, transitoriamente hoy, es líder del torneo, pero falta el partido de mañana, el clásico, y también a Xenaba Hull, que juega contra Marquense, pero me quedo tranquilo, creo que un bonito partido, la entrega del equipo es lo importante, corrieron, metieron, no arrugaron en ningún momento, y creo que nos quedamos tranquilos, obviamente, como superchivo, siempre queremos que gane el equipo, pero en esta ocasión, creo que el empate es merecido, dado lo que se vio en el terreno de juego, deje usted su comentario, de cómo vio este partido del equipo superchivo en Cobán.